El director de gorilas en la niebla llega hasta nosotros por el son de truco. Se investigará un homicidio. Un hombre entre dos juegos. Irás ahí como lo que eres. Un indio norteamericano oficial federal. Me parece que con un representante nativo allí podemos desarmar la tensión y mejorar las relaciones. Entre la ley de su sistema y la fuerza de su sangre. La jurisdicción es la única cosa que conoces. Tienes que oír a los árboles, patrón. Paul Gilbert, Rahen Reed, Sam Shepard. Corazón de Trueno. Mucho más que una aventura. Una historia dolorosamente real. Tendrán que matarnos, pero no nos romperán el espíritu. Corazón de Trueno. Impactante Trueno en Casino Montecarra. Este domingo a las 21. Y del 4. El Gran Canal. Presente en Sam de L'Oreal. Reconstituyente instantáneo.